En esta breve presentación vamos a dar unas pinceladas a cuáles serían las cuestiones básicas desde el punto de vista jurídico y ético cuando estudiamos las TICs. Como podemos ver, el esquema que se sigue es aquel que ha planteado la UCI como el más adecuado para estudiar estos temas. En primer lugar, sería necesario ver diversas cuestiones éticas porque el derecho, sobre todo en el ámbito de las TICs, no puede regular todas aquellas situaciones en las que nos vamos a encontrar. El tema principal que muchas veces se estudia desde el punto de vista jurídico sería la protección de datos, además de otros temas relacionados con la propiedad intelectual, la seguridad y la ergonomía en el trabajo. Si nos tuviéramos que fijar en aquello que cubre la ética, en realidad lo que haríamos referencia, sobre todo, es a la deontología profesional. Si estudiamos la ética, la podemos estudiar desde el punto de vista global de las organizaciones o individual de los profesionales. La deontología profesional marca tres grandes factores que tendríamos que estudiar, que serían, por un lado, los colegios profesionales, porque se supone que tienen que ser los garantes de la ética profesional. En el caso de los ingenieros en informática, los colegios profesionales no van a tener tanta fuerza como en otras profesiones. Por otro lado, códigos de conducta que bien pueden ser planteados por estos colegios o a veces también por las propias empresas. Y en este ámbito, entonces, tendríamos que diferenciar aquello que cubre las leyes, que sería la regulación, aquello que se cubre entre las administraciones públicas y las empresas, que sería la corregulación. Y aquellas normas éticas que se dan un grupo de profesionales, un grupo de empresas, un sector TICS determinado o una propia empresa, que sería la autorregulación. El caso de protección de datos, como hemos dicho, desde el punto de vista jurídico, quizá puede que sea el más estudiado. Y en el caso español, tendríamos que estudiar la ley orgánica de protección de datos del 99, el reglamento de desarrollo que se ha reformado en el año 2007 y en el que se incluyen aquellas medidas de seguridad que tienen que cumplir las empresas. Y por otro lado, el papel que tiene la agencia española de protección de datos en regular este derecho a la privacidad. En el caso de la propiedad intelectual, lo que vamos a encontrar son las diferencias de regulación que existen entre la Unión Europea y principalmente los Estados Unidos. La diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, teniendo en cuenta que el hardware va a ser protegido por la propiedad industrial, mientras que el software, al menos en el caso de la Unión Europea, está protegido por la propiedad intelectual. Pero también teniendo en cuenta que esta diferencia entre propiedad intelectual e industrial no está tan clara, por ejemplo, en el caso de Norteamérica. Y en tercer lugar, es muy interesante estudiar todas aquellas opciones que nos da en la actualidad para proteger tanto el software como otro tipo de contenidos, por ejemplo, vía internet. Y que son las licencias. Tradicionalmente hemos utilizado licencias de propietario, licencias cerradas, pero cada vez más vamos a encontrar licencias de tipo libre. En el caso del software podríamos encontrar el software libre, la licencia GPL. Y últimamente, en el caso de los contenidos, también podemos encontrar como máximo exponente las licencias Creative Commons. En el caso de seguridad, aquellos temas más importantes que tendríamos que estudiar sería la seguridad en el comercio electrónico, la seguridad que va a proporcionar una firma electrónica cuando tenemos que regular relaciones entre, ya sea entre individuos, entre empresas o entre la administración pública con los ciudadanos. Y por otro lado, aquellos delitos en los que va a estar presente alguna TIC, que podemos denominar delitos informáticos, aunque propiamente el código penal no los agrupa en un capítulo determinado. Por último, la UCI también propone que se den temas relacionados con la ergonomía en el trabajo. En este caso, habría que estudiar aquellos riesgos para la salud derivados del uso de las TIC, como pueda ser el estrés, daños en la vista, exposición a radiaciones, etc. Y en el caso de la legislación española, todo ello se regula desde el punto de vista de la prevención. Es decir, intentar por todos los medios que estos problemas no se den en el ámbito laboral. Y esto es todo. Muchas gracias por haber atendido a esta presentación. Y esperamos que podáis profundizar más en cada uno de estos temas.